Hoy vamos a hablar de los estados de propiedad comunitaria. Distinguir entre las diferentes reglas para contribuyentes casados que residen en estados de comunidad de bienes al presentar declaraciones separadas. Cuando las parejas casadas presentan declaraciones de impuestos sobre la renta, por separado surge un problema especial. Los ingresos derivados de la propiedad de una pareja casada, ya sea conjunta o separadamente, así como los salarios y otros ingresos obtenidos por un esposo y una esposa deben distribuirse entre los cónyuges. La ley estatal se vuelve importante al hacer esta asignación. La ley en nueve estados se basa en un sistema de propiedad comunitaria de la ley marital. En estos estados, los derechos de propiedad de las parejas casadas difieren de los derechos de propiedad de las parejas casadas que residen en los demás estados de derecho consuetudinario. Los nueve estados que son estados de propiedad comunitaria son Arizona, Louisiana, Texas, California, Nevada, Washington, Idaho, Nuevo México y Wisconsin. Adicionalmente, en Alaska, los cónyuges pueden optar por tratar los ingresos como ingresos comunitarios. Bajo este sistema de propiedad comunitaria, toda propiedad se considera propiedad separada o propiedad comunitaria. La propiedad separada incluye la propiedad adquirida por un cónyuge antes del matrimonio o recibida después del matrimonio como regalo o herencia. Todos los demás bienes propiedad de una pareja casada se presume que son propiedad comunitaria. A efectos del impuesto sobre la renta federal, cada cónyuge tributa automáticamente la mitad de los ingresos de los bienes gananciales, es decir, de su ingreso. El tratamiento fiscal de la renta de la propiedad separada depende del estado de residencia del contribuyente. En Idaho, Louisiana, Texas y Wisconsin, los ingresos de la propiedad separada producen ingresos comunitarios. Así como cada cónyuge tributa también sobre la mitad de los ingresos de los bienes separados. En otros cinco estados de propiedad comunitaria, los ingresos de la propiedad separada son ingresos separados y se informan en su totalidad en la declaración de impuestos del cónyuge propietario de la propiedad. Los ingresos tales como dividendos no grabables o regalías de intereses mineros asumen la clasificación de activo del que se deriva el ingreso. Las ganancias de capital también conservan su clasificación en funciones de la clasificación del inmueble del que proceda la ganancia. Vamos a hacer un ejemplo. Juan y María están casados y viven en Texas. Juan posee como su propiedad separada acciones de AT&T. Durante el año, Juan recibe dividendos de $4,000 dólares. Suponiendo que Juan y María presentan declaraciones por separado, cada uno de ellos debe declarar $2,000 dólares de los dividendos. Por otro lado, si Juan y María vivieran en California, Juan declararía la totalidad de los $4,000 dólares de los dividendos en su declaración de impuestos. Y María no incluiría ninguno de los ingresos por dividendos en su declaración de impuestos. En todos los estados de propiedad comunitaria, los ingresos por sueldos y salarios generalmente se tratan como si hubiera sido ganado la mitad por cada cónyuge. Aquí vamos a aclarar con un ejemplo. Roberto y María están casados, pero presentan una declaración de impuestos por separado. Roberto recibe un salario de $30,000 dólares y tiene ingresos por intereses de $5,000 de la cuenta de ahorros que está a su nombre. La cuenta de ahorros se ha establecido con el salario ganado por Roberto desde su matrimonio. Por otro lado, María cobra $20,000 dólares de dividendos sobre las acciones que ha heredado de su padre. La cantidad de ingresos que María debe declarar en su declaración de impuestos por separado dependen del estado en el cual Roberto y María vivan. Aquí vamos a explicar las suposiciones siguientes. Aquí vamos a explicarlo gráficamente. Entonces, María tiene salarios, tiene dividendos, tiene intereses y vamos a hacer el total. Bien, por otro lado, si el estado de residencia es Texas y vamos a hacer una comparación con California y en cualquier otro estado de comunidad de los ya nombrados. Ok, aquí en Texas el salario total de la pareja es de $30,000 que ganó Roberto. Pero como estamos en un estado comunitario, entonces la mitad de los ingresos son declarados por cada uno de los cónyuges cuando declaran por separado. Entonces, si vivirían en Texas, María tendría un salario de $15,000 dólares que fue la mitad de lo que ganó Roberto. De igual manera en California, Roberto y María tendría cero. Ok, dividendos. ¿Cuántos se ganó en dividendos? Linda ganó $20,000 dólares de lo que su padre le dio en dividendos. Entonces, estos dividendos, si vive en Texas, declararía la mitad. Pero, si vive en California, Linda declararía el total. Y en cualquier otro estado, Linda también declararía el total de los dividendos. Con respecto a los intereses. Los intereses que fueron ganados por Roberto en una cuenta de ahorros. Aquí se reparten, en Texas, se va a repartir a $250 dólares y en California también se reparten a $250 dólares. Si Roberto y María están en cualquier otro estado de ley comunitaria, entonces María declararía cero. Solamente Roberto porque es el dueño de la cuenta de ahorros. Entonces, los resultados quedarían de la siguiente manera. Si Roberto y María viven en Texas, cuando María haga su declaración de impuestos, el ingreso sería $25,250 dólares. Y si vive en California, va a declarar todos sus dividendos y el ingreso sería $35,250 dólares. Y si vive en cualquier otro estado de ley comunitaria, $20,000 dólares. Recuerde, amigas y amigos, Latin American Business Institute le ofrece la membresía VIP para que usted aprenda más y más cada día. Además, vamos a estar con usted durante toda la temporada de impuestos respondiendo a sus dudas todos los días de lunes a viernes en una sesión grupal vía Zoom. Le esperamos. Muchas gracias. Gracias.